hola qué tal amigos cómo están muy pero muy buenas tardes y buenas noches de acuerdo al horario que usted nos elija nuevamente estamos con este segmento a través del canal 12 del vídeo cable de chilecito a través de las diferentes redes como también de nuestra página www.nuestrolugarfm.com.ar para acompañarlos con nuestro segmento deportistas en casa así lo hemos denominado porque bueno sabedores de que no hay actividad deportiva en todo el departamento en la provincia y en el país y por supuesto nuestros deportistas siguen su entrenamiento en casa por eso tenemos cinco notas muy especiales que hoy hemos preparado para ustedes les pido que nos acompañan porque son muy lindas entrevistas con nuestros atletas chileciteños vamos a comenzar por las damas en este caso los llevo al volei de primera división porque hemos visitado a la última mejor jugadora de la temporada 2019 que ha sido elegida por el círculo de periodistas deportivos hablo de la mayigasteña alicia paez la profe alicia paez que nos ha recibido en su casa y nos cuenta cómo es el entrenamiento en su patio de casa en ese espacio reducido pero con las mismas ganas de estar entrenando justamente como se lo hiciera en el polio deportivo o en las canchas junto a su equipo de zapatería nader compartimos imágenes y por supuesto también algo de los que nos ha regalado como vídeos para que podamos recordar algunos triunfos de su equipo alicia paez esto nos decía de su entrenamiento en casa un poco triste por esta situación de cuarentena pero bueno tratando de hacer algo con el tema del entrenamiento para poder sobrellevarla no 60 días y va para mucho más de cuarentena sin práctica deportiva de los campeonatos se extraña todo eso se extraña todos los sábados poder compartir con mi equipo poder jugar poder compartir con las otras personas que que bueno que que están en el ambiente del volei sobre todo eso no poder ir al poli pasar las tardes ahí con con la gente de siempre que es la gente de muchos años que nos acompañan y con el entrenamiento bueno tratando de sobrellevar la cada cada jugadora de nuestro equipo en su casa todas actualmente están entrenando hacen pequeñas rutinas circuitos con diferentes ejercicios siempre relacionándose al volei así que en ese sentido bien ventaja que tiene dos hermanos deportistas se ayudan en ese que en este caso para tener este estar en en físicamente bien en la práctica del volei cada uno mis hermanos mis hermanos perdón practican fútbol y ellos a todo el tiempo son como el incentivo de llevarnos a nosotros a salir a trotar a salir a coger siempre hacer distintas actividades por ahí hemos aprovechado para hacer otras cosas también deportivas fuera del del volei ya que ellos tienen otro tipo de experiencia así que eso nos ayuda bastante y bueno con mi hermana básicamente hacemos siempre ejercicios que es relacionados a nuestro deporte y también hemos incorporado tratar de hacer durante la semana el lunes miércoles y viernes ejercicios relacionados a la fuerza y martes y jueves hacemos algo más cardio inventado este justamente muy casero para la práctica como es justamente una una re improvisada elementos de gimnasia sí 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 porque bueno algunos elementos tenemos pero fundamentalmente hay cosas como peso que no no tenemos está un poco difícil para poder comprarlos ahora debido a que no hacen envíos está todo complicado y fabricamos cosas caseras digamos elementos que hacer te acompaña alisa la tu compañera la pelota el año pasado fuiste la elegida como mejor jugadora del 2019 por el círculo de precios deportivos este lleva a redoblar esfuerzo para cuando esto retorne sí ojalá que retorne pronto pero bueno también no descuidarse no estar un poco atenta a los entrenamientos para poder mejorar y no no bajar el rendimiento porque cuando volvamos si bien con el equipo hablamos que va a ser difícil plantearse el tema del juego en sí porque no no lo estamos practicando pero bueno no eso no quita que tengamos que estar bien físicamente bien este profesor la educación física tus compañeros te piden consejos te dicen qué hacer qué no hacer le das recomendaciones utilizando las redes sociales si utilizamos básicamente siempre whatsapp muchas veces nos conectamos con vía zoom y hablamos todas juntas nos comunicamos y bueno sí sí siempre me piden alguna rutina para hacer actividades inclusive las que hago yo con mi hermana se las paso a ella siempre todo adaptado a cada condición de cada una y a la posición en la que juegas siempre teniendo en cuenta esas cosas bueno alicia agradecerte por recibir en tu casa nos tomamos el atrevimiento de venir visitarte pero bueno queremos saber y es la idea de poder darle discusión a los deportistas en casa felicitarte agradecerte y esperamos que hace pronto toda esta situación de pandemia muchas gracias a ustedes por venir a visitarme y siempre ustedes la predisposición para trabajar en esto que es tan importante el deporte así que bueno muchísimas gracias y un saludo a todos muchas gracias continuamos gracias a la familia paes en mayigasta por recibirnos a alicia su hermana sus hermanos por supuesto gracias por los mates que hemos compartido también con la familia así que la verdad que es muy lindo poder visitarlo siempre y cuando teniendo en cuenta el distanciamiento social y por supuesto los cuidados pertinentes para con la pandemia damos vuelta la página nos llevo a otro atleta también consagrado que nos ha recibido en su casa y hemos tenido la posibilidad de sumarnos justamente al juego que es el tenis de mesa hablo del múltiple campeón jonathan el johnny agüero el hombre del barrio pomán de adortem chilecito que nos ha recibido a nuestra producción justamente en su casa para que nos cuente cómo es el entrenamiento que está llevando a cabo en esta cuarentena jonathan el johnny agüero nos recibió y estas son las imágenes gracias por visitarme algo nuevo para mí ya que primera vez me vienen a visitar a casa hacer una nota y bueno estamos estamos tratando de de pasar esta cuarentena de la mejor manera tratando de de hacer algo por el deporte en casa así que bueno como se puede estamos practicando gracias a dios que tengo una mesa me facilitó la asociación para tener en casa y bueno como se puede vamos trabajando con con algunos ejercicios para que no no olvidarnos por completo se extraña el poli deportivo el entrenamiento con los muchachos del salón los torneos sí 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 se extraña como decís se extrañen mucho los chicos los campeonatos ustedes vernos e ir a entrenar cruzarnos en el entrenamiento pero bueno esto que nos está pasando espero que que sea que nos sirva no para toda la comunidad para todo el pueblo argentino más que todo así que bueno a poner lo mejor no a tratar de seguir entrenando en casa como el entrenamiento en casa hay una rutina este hay cuidado del cuerpo gimnasia aparte de la mesa sí sí sé con la mesa prácticamente se entrena dos veces tres veces por semana y dos veces por semana se trata de hacer algo físico en casa tengo una bicicleta y fija movimiento para la mesa y bueno los días que se puede con la mesa se hace saque se puede hacer movimiento sin pelota se puede hacer mucho ejercicio así que bueno lo vamos sobrellevando de la mejor manera bueno con ganas de que vuelva todo la normalidad para lo que va a ser lo que son los viajes que siempre estuviste haciendo a nivel nacional representando a dorte pero también en la provincia sí como vos decís tratar de estar de la mejor manera acá en casa cosa de que el día que se pueda volver con normalidad bueno volver bien estar de nuevo junto con la mesa no muy distanciado sino que más amigables con la mesa así que bueno entrenar y bueno hasta que se pueda se pueda volver a nuestro deporte tratar de hacerlo en casa y en la pelotita justamente están libres que el viento la la mueve por eso se juega en espacio cerrado en este caso le al aire libre en tu patio de casa se complica pero con muchas ganas se puede lograr claro sí como decimos y vos sabes cómo es el tema de nosotros de del viento del reflejo de la pelota juego mucho en nuestro deporte pero bueno se puede se puede cuando uno quiere se puede entrenar con las inclemencias del tiempo que que te ayuda y pues darle para adelante bueno justamente uno de los deportes que se podría flexibilizar de aquí en más de acuerdo a lo que se pudo ya saber es el tenis mesa el licenciamiento de persona a persona es importante te ponen contento que el tenis mesa sería uno de los primeros deportes en volver a la ciudad sí 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 como decís me ponen muy contento ya que es nuestro deporte el que lo llevamos desde siempre y bueno la mayoría de nuestros jugadores la asociación están con las máximas ganas de que vuelva no todos tienen una mesa en su casa o no todos pueden pueden participar o jugar la verdad que muy contento y bueno esperemos que se sigan dando las cosas de la mejor manera para que el tenis mesa vuelva a rodar bueno jonathan te agradecemos por recibir en tu casa en este espacio que hemos logrado hacer para el deportista en casa y bueno me gustaría que me invistes a jugar vamos a jugar un rato entonces bueno bueno te invito vamos a pelotear un rato así que bueno gracias a vos por venir gracias a adorten bueno en nombre de ricordidalgo de sandra gracias a todos que igual que espero que esto pase y a cuidarse y para que vuelva el tenis mesa muchas gracias la verdad que muy contento y por supuesto también nos hemos sumado ahí a la práctica del tenis de mesa y la verdad que esa pelotita que ustedes pueden haber observado algunos de esos golpes justamente oscilan los 70 80 y hasta 90 kilómetros por hora y el reflejo importante justamente de los chicos del tenis de mesa así que bueno en jonathan en jonathan agüero y saluda a todos los jugadores de esta hermosa disciplina deportiva los cambios de temas seguimos con más entrevistas fuimos al barrio las torres porque ahí vive juan pais una judoka con proyección nacional justamente en esta disciplina el año 2019 tuvo importantes torneos en chilecito como también en la provincia y en otras provincias donde él tuvo la posibilidad de participar representando obviamente a su escuela de judo acá en chilecito nos muestran imágenes algunas de lo que pasó eventos del año pasado y por supuesto nos recibió en su casa y nos cuenta juancito paez cómo es el entrenamiento de este gran atleta del judo y acá entrenando en casa no más bueno hay que arreglársela como se pueda siempre y cuando se puede seguir entrenando porque con esto parar es difícil es muy difícil parar me contaba juan antes de la nota que bueno te hace gimnasia por una parte lo físico con el profe más los entrenamientos con tus compañeros y de pronto quedarse en casa si es cierto hace gimnasio por la tarde con 66 martín giordani y por la noche era parte física con los chicos en el club y entrenar y entrenar bueno y este año teníamos muchos objetivos por por cumplir y bueno con esta pandemia estar en casa es diferente estar entrenar en casa solo con lo que me contás se extraña gimnasio se extraña los entrenamientos con los muchachos si se extraña un montón se extraña sentir las caídas más que todo cuando los lances lances llaves de todo se extraña como fue el 2019 y parte del 2020 antes de la pandemia como fueron los torneos los viajes las participaciones que tuviste y los torneos fueron muy buenos demasiado bueno muy feliz por el desempeño que tuve gracias a los profesores los sensei que que tengo siempre ahí es constante nunca parar siempre dale 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 sin parar y así es estar muy bueno sentirse muy bien y bueno y ahora con este con esta pandemia este año tendríamos pensado seguir entrenando para seguir compitiendo había mucha competición este año pero bueno se va a tener que suspender por ahora y cómo es este entrenar en casa hay una rutina en esos horarios te ingeniaste para poder hacer la parte muscular también sí ahora más que más que todos los la veo a la paula pareto entrenar en casa y eso motiva mucho verla que reflexiones de brazos abdominales con lo que se pueda se puede hacer pesa botella fierro arena lo que se encuentra en casa que sea pesado es útil siempre me das pie para preguntarte la hemos visto a la doctora pareto semejantes vídeos de tanta gimnasia es una locura no ver esta gran profesional de ayuda si es una locura verla y ver que todos los días entrenan todos los días por más que sea invierno sea calor haga frío llueva constantemente entrenando y eso nos da motivación algunos por ejemplo a mí me motiva seguir entrenando y no bajar los brazos que te ayuda en casa el familiar o simplemente lo hace solo esperando que esto todo termine de una vez por todas no y ahora soy hijo único así que lo hago solo prácticamente mi mamá trabaja por ahí trabajo y los horarios que acomodo siempre voy a la siesta o a la noche por lo menos cinco minutos diez minutos de entrenamiento tiene que haber y a eso se le suma una dieta un cuidado de las comidas si ahora como verás el tema de que subió todo es complicado mantenerse pero si constantemente tener su comida porciones particularmente chicas mucha agua y comer saludable me decía al comienzo la nota juan que había planes para este 2020 con torneo con viajes ojalá se pueda luego que finalice todo esto y pensado en una reprogramación de torneos si yo esperemos que se vuelva muy pronto porque es muy triste estar en casa y saber pensar que hubiéramos podido viajar como hubiera sido el desempeño con los entrenamientos saber si hubiéramos hecho podio o no por más que hagamos podio o no siempre algo se aprende en las luchas siempre no hay nada que no se aprenda cuando uno viaja agradecerte por recibir en tu casa hemos interrumpido el entrenamiento de hace minutos y bueno felicitarte y vamos a acompañarte en este proceso que vuelvan los torneos y segura toda la normalidad y bueno de ya y la agradecimiento no muchísimas gracias a ustedes por venir y tomar su pequeño tiempo por entrevistar muchas gracias juan por recibirnos en tu casa la verdad que vamos a seguir apoyándote porque sabemos de tus grandes cualidades dentro de la actividad deportiva del judo más información seguimos y quiero hacer un agradecimiento muy especial para la próxima nota por supuesto y para este programa quiero agradecer a la gente de cooperativa la riojana en chilecito a ellos muchísimas gracias agradecer a la gente del banco rioja con la gama de servicios que brinda la gente el banco rioja muchas pero muchas gracias también el agradecimiento a la gente de arte y la asociación de trabajadores del estado gracias a nicolás a domingo palacio y a toda la gran familia del gremio de arte por supuesto a la gente del aular en la universidad nacional de la rioja muchas gracias por los aportes para con nuestro programa para con nuestra productora de nuestro lugar televisión a los directivos del canal 2 de chilecito muchas gracias al consejo deliberante y la persona de su vice intendente el contador sebastián gutiérrez gracias y por supuesto al municipio del departamento chilecito en la persona del intendente don rodrigo brisuela y doria a todos muchísimas gracias por los aportes para la colaboración para con nuestro programa seguimos con el deporte seguimos con deportistas en casa volvemos al barrio pomán muchos grandes deportistas hemos nacido en ese barrio del pomán y por supuesto quiero saludar a toda la gran familia del populoso barrio pomán de chilecito en este caso hemos visitado a la familia arias a valentina arias y villagrán una jovencita que está militando justamente en el hockey y en el hockey de chilecito y que ha sido preseleccionada en un par de oportunidades para la selección mayor de nuestra provincia de la rioja agradezco justamente a carolina su mamá por concedernos esta entrevista para con su hija y escuchamos la palabra de valentina que nos cuenta lo que es el entrenamiento en casa la tarea que le brindan sus profes para que ella continúe en el nivel físico y deportivo desde su casa valentina arias villagrán esto nos decían si yo ahora trato de entrenar en casa e hice algunas pesas para seguir manteniendo la fuerza en las piernas y todo eso y bueno y mi preparador físico diego nos hace llamadas de zoom con todas las chicas del club en donde nos pasa rutinas y él nos va controlando si las hacemos o no extrañar la cancha extrañadas las compañeras justamente el momento de entrenamiento y un montón y aparte yo estuve suspendida así que mucho que no podía jugar y ahora en mayo ya podía jugar igual ahora con lo que sucedió justamente la pandemia cómo haces con la rutina al fondo de casa te las arreglas como para poder cumplir con él si tres veces a la semana nuestro preparador físico nos hace entrenar y los otros dos días trato de entrenar yo con pesas que me hice con cemento y cosas así trato de hacer todo el tiempo gimnasia te la higiene hasta de una manera con la familia para poder no perder el ritmo sí, sí bueno, y qué pensás cuando termine todo esto hay ganas de que pase pronto para volver a los entrenamientos volver a los viajes la verdad que sí, no veo las horas que pase todo esto para seguir entrenando para volver al gimnasio para volver a estar juntos con mis compañeras y seguir aprendiendo desde mi entrenador bueno, cuéntanos cuántos años tenés, la categoría, la posición que jugás yo tengo 17, juego en el centro digamos como 5, juego en el jockey club y sinceramente no veo las horas que pase esto bueno, en este 2020 estaba previsto un torneo importante a nivel nacional bueno, tuviste preseleccionada, si no me equivoco, corregime si lo hago bueno, quedó todo lamentablemente en el camino sí, y bueno, yo juego en la primera y en sub-19 ahora sí, tenía a principio de año una liga que era con el club en Santiago del Estero la cual era el marzo, no se pudo hacer y en mayo, teóricamente, si entraba el seleccionado, era el mar del plata bien, me decías recién justamente lo que es en casa, el entrenamiento, hiciste pesas hay un cuidado del cuerpo, hay una dieta, ¿cómo manejas ese tema? trato de comer muchas cosas con proteínas y además suplementos, digamos y sí, y descansar bien eso es fundamental sí bueno, con respecto al tema de tu edad, nos imaginamos el estudio, ¿cómo haces? y bueno, en nuestra escuela nos pasan tareas online y así nos manejamos, le pasamos a nuestros profes por Gmail y así es la única forma que puedo seguir llevando mi vida, digamos bueno, te cambió todo esto, ¿no? de tantos viajes, de tantos entrenamientos, de juegos y demás y de pronto estar en casa, cambió todo, ¿no? sí, la verdad que este año tenía muchísimos planes, muchas metas y bueno, aunque esté en casa voy a seguir teniendo en mente esas metas que quiero cumplir bueno, te queremos agradecer por recibir en tu casa este, bueno, felicitarte, invitarte a que sigas y bueno, gracias por estos segundos para nuestro programa no, gracias a usted bien, muchas gracias, continuamos y queremos agradecer en este caso a toda la gente que a través de su mensaje texto nos piden que visitemos a diferentes deportistas pero bueno, la idea es, próximas semanas estaremos con otros atletas también porque hay muchos en Chilecito, muchos que están llevando a cabo su entrenamiento en sus respectivos domicilios los llevo al fútbol porque hemos visitado en este caso a un joven que está militando las inferiores del club Morón en Capital Federal hablo de Facundo Páez, un joven de Magigasta que ya tiene un par de años justamente en la provincia de Buenos Aires y que está siendo titular en una de las divisiones inferiores de este Morón con sus 17 años, Facundo, 1 metro 97 de estatura ideal para lo que es el puesto de arquero guardametas, suelen decir otros y nos cuenta también cómo es el entrenamiento que está llevando en su domicilio controlado por los preparadores físicos justamente del club Morón del Gallito de Morón en Buenos Aires Facundo Páez, observamos también imágenes porque nos ha cedido del entrenamiento que está llevando en Buenos Aires y acá en su casa Facundo Páez, en el fútbol, esto nos decía Bueno, tengo 17 años estoy desde el año pasado al principio del año empecé la temporada y por lo menos bien me va viniendo bien y siguiendo el camino ese que tanto quiero Bueno, ¿y cómo llegaste justamente a Morón? Gracias a un representante que tenía Carlos Ferreira de acá, de Chilecito me llevó, me consiguió la prueba fui el primer día y quedé y de ahí tuve prueba en River que fui, me probé todo el profesor de aquero me quería dejar una semana más pero el de T la categoría no me quería y bueno Llegaste, quedaste, la categoría que estás ahora justamente jugando Quinta División Bien 2002 sería ¿Y cómo ha sido? ¿Cómo fue la vida? ¿De Maggi Gasta? ¿Estar en Buenos Aires? ¿Estás en pensión? Contanos Y fue duro al principio irse de acá a ciudad, de allá y bueno cambiaron muchas cosas y por lo menos supe llevarla bien y bueno estoy ahora en la pensión que hay varios, de varios clubes no es la pensión de Morón porque no tiene pero hay de varios clubes y bueno hay de diferentes categorías y todo hay algunos de mi categoría que juegan conmigo Y justamente antes de comenzar la pandemia tuviste que volar justamente a nuestra provincia Sí A Maggi Gasta ¿Hay una rutina de preparación física que te envían? ¿Cómo es el entrenamiento? Sí, todos los días todos los días mediante un programa que se llama SOM que juntan bueno todos los del cuerpo técnico están ahí estamos los de cuarta y quinta y todos los días a partir de las once de la mañana hasta dos y media entrenamos Bien Facundo y bueno ¿cómo es justamente el club? ¿Sos el único chico de Chilecito de la de la Rioja que estás en ese lugar? En Morón Sí, el único riojano que estás ahí ¿Y sos el Facundo o sos el riojano? ¿Cómo es el trato con los compañeros? No, rioja me dice rioja Bueno y acá en Chilecito ¿cómo es justamente el entrenamiento? ¿Lo puedes hacer? ¿Tenés espacio en la casa? ¿Te las arreglas para poder llevar la rutina que te piden? Sí, sí, sí de 10 acá en el patio bastante suficiente para los que nacen ¿Y qué dicen las familias? ¿Qué dicen las mamás? ¿Los hermanos? ¿Qué dicen los amigos acá de Maggi Gasta? Y nada los amigos orgullosos siempre apoyándome y bueno mi familia más que nunca apoyándome y sí por lo menos se reciben mucho apoyo ¿Con ganas de que esto termine pronto la pandemia para volver a Morón justamente a los partidos a los amigos allá en Buenos Aires? Sí, sí ya no veo la hora que termine para poder volver y seguir en la misma Bueno ¿Cuántos arqueos tenés en la categoría? ¿Tenés más allá de compañeros? Me imagino una pequeña rivalidad para poder una competencia para poder ser el titular de la categoría? Sí, ahora somos cuatro arqueros y bueno está el primer arquero yo estoy como segundo y de ahí hay dos más uno que quedó este año y bueno pero este año se veía que empezaba a titular todo pero todo esto ¿Tu altura ¿Tu altura Facundo? Un metro 96 Bueno Especial la estatura para el arco ¿no? Sí te ayuda mucho Bueno gracias por recibirnos te felicitamos agradecerte por estos minutitos para nuestro programa y bueno a seguir entrenando y esperemos que esto pase pronto Sí, sí muchas gracias a ustedes y bueno que esto termine pronto así se puede hacer ¿Agradecimientos a quién? Diego justamente antes del viaje lo que pasó que cambió la vida esto estar en Buenos Aires ¿Te acuerdas de quién? Aparte de tu familia y de mis amigos que siempre me apoyaron en todo y bueno me decían que tenía que estar allá y mucho del club donde jugaba yo en Independiente compañero de Primera División y Quinta me apoyaron mucho Dale basta esa pausa el pedo metele balanza para levantarte balanza 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 dale balanza 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 esa bien muchas gracias agradezco a Facundo a su mamá por recibirnos también en su domicilio nos contó esta muy linda historia de deportistas en casa y este joven con proyección nacional y muy pronto que los tengamos en los primeros planos del fútbol nacional de esta manera amigos hemos llegado al final de este segmento denominado deportistas en casa agradeciéndole por supuesto a los amigos y compañeros de trabajo hoy Marcelo Vega en cámaras Eduardo José Montemagio en la producción Carolina Lencinas en redacción de nuestra página y a nuestro director y editor el señor Daniel Páez muchísimas gracias nos reencontramos la próxima semana y siempre nos vamos con esta importante linda frase si hablamos de deporte estamos hablando de salud y eso es lo más importante muchas gracias hasta la próxima semana chau